Bienvenidos nuevamente a todos a mi canal, hoy curso de lingüística general del teórico ginebrino Ferdinand de Saussure. Cabe aclarar que el libro remite sus orígenes a una recopilación hecha por los estudiantes de Saussure cuando él brindó cursos y seminarios en la Universidad de Ginebra en los años 1908, 1909 y 1910. Los términos, los conceptos más relevantes de Saussure los vamos a analizar en tres vídeos. Vamos entonces, sin más dilaciones, al inicio formal. Con respecto a este primer vídeo que da inicio a la serie de Ferdinand de Saussure, vamos a analizar y a tratar de comprender los siguientes términos. Objeto de estudio de la lingüística. ¿Cuál es? Definición y características del lenguaje. Definición y características de la lengua. Y definición y características del habla. Uno de los problemas que presenta la ciencia de manera general es poder encontrar un objeto de estudio concreto y observable con normas y leyes medianamente estables que permitan al científico enfocarse en él, ¿no? Y dar de esta manera una idea o una teoría de carácter general. Bueno, eso es lo que le pasó a Ferdinand de Saussure. Él se decantó por dos posibilidades, por dos opciones. La lengua por un lado y el lenguaje por otro. Termina eligiendo a la lengua y desecha el lenguaje. ¿Por qué elige a la lengua? Lo analizaremos dentro de un rato. Vamos a analizar ahora un poquito qué características un tanto ambiguas para él, digamos, dejaron afuera al lenguaje como objeto de estudio. Antes de esto, vamos a definir brevemente qué significa para Saussure el lenguaje. Bien, para Saussure el lenguaje es una cualidad. Es una facultad, no es un sistema, ¿sí? Es una cualidad. Es una facultad que tiene el hombre y que le permite representar manifestaciones de carácter simbólico. Esta cualidad, esta facultad del hombre es de carácter binario. ¿Por qué? Porque dentro suyo alberga a sistemas disímiles, en cierta manera, como la lengua y el habla. Así que, vamos a ver entonces ahora cuáles son las características del lenguaje que a Saussure no le terminaron de cerrar para constituir a esta facultad en objeto de estudio de la lingüística. Muy bien, la primera característica es que el lenguaje no es sonido, dice Saussure. El lenguaje no existe en sí mismo, sino gracias a la combinación de los órganos fonadores, es decir, las cuerdas vocales insertas dentro del tracto vocal y su relación con los pensamientos y las ideas. ¿Sí? Sin sonido no hay lenguaje. Por lo tanto, es una cosa evanescente que se difumina. No la puedo elegir, dice Saussure, como objeto de estudio. La segunda característica, que para él va a ser un poco compleja, es que el lenguaje puede moverse en ámbitos muy diferentes, incluso hasta contradictorios a la vez. ¿Qué quiero decir con esto? Que el lenguaje puede moverse dentro del ámbito de lo social como del ámbito de lo individual. Entonces, esta particularidad, dice Saussure, prohíbe terminantemente cualquier tipo de análisis. No, porque hay que enfocarse o en lo social o en lo individual. No puede cabalgar en ambos espectros. Lo hace, y está muy bien que lo haga, pero el tema es que al científico le dificulta esa posibilidad. Como tercera característica negativa que tiene el lenguaje, es que es una facultad, ¿no es cierto? Una cualidad demasiado dinámica, muy fluida, y digamos que va cambiando constantemente. Este dinamismo claramente está exento de normas, de reglas, de leyes, ¿no es cierto?, que lo fijen a un determinado lugar. Entonces, esto también hace imposible su estudio, porque para que alguien pueda estudiar algo, debe haber un cúmulo de reglas que lo determinen. La otra característica negativa es que el lenguaje, en sus estudios, ofrece resultados parciales, heterogéneos, que corren el peligro, dice Saussure, de que cualquier ciencia lo tome equivocadamente como objeto. Claro, ¿qué quiere decir él con esto? Que en el caso de que la lingüística hubiese optado por elegir al lenguaje como objeto de estudio, es la lingüística la única que lo puede hacer. Es decir, disciplinas como la historia, la geografía, la antropología, la psicología, no tienen que confundir su objetivo. Es decir, el lenguaje es utilizado como medio, como herramienta, no como un fin o como un objeto en sí mismo. Por su parte, la lengua entonces elegida por Saussure para constituirse como objeto de estudio, tendrá las siguientes características. Yo he anotado o he asimilado un total de seis. Puede haber más, pero a grandes rasgos son estas seis características. Entonces, la primera característica que tenemos que tener en cuenta es que la lengua es una parte esencial del lenguaje y que nunca puede confundirse con esto, con este. Repito, lengua y lenguaje no son lo mismo. El lenguaje abarca la lengua. La lengua está dentro de esta facultad inabarcable y dinámica. Pero sí, la lengua está en primer lugar dentro de todas las manifestaciones de carácter o de los sistemas de carácter lingüístico. Esa es la primera característica. No confundamos lengua con lenguaje. La lengua está dentro. Es una parte esencial. La segunda característica es que, contrario al lenguaje, la lengua es un sistema estable y rígido de signos que permitirán activar el lenguaje. No sólo permitirán activarlo, sino que permitirán cierto acercamiento a su estudio. Recuerden ustedes que el lenguaje, en esta fluidez, en este dinamismo que se escapaba como la arena entre las manos, no podía ser estudiado o analizado porque, claro, carecía de normas, de leyes de carácter arbitrario, por decirlo de alguna manera. La lengua es todo lo contrario. La lengua es un sistema encuadrado, estable, con normas, con leyes que lo determinan. Y que, por lo tanto, esas mismas normas promoverán la activación o la facultad del lenguaje. La tercera característica que vamos a encontrar es que, claro, la lengua es un conjunto, entonces, de normas y leyes. Y si es un conjunto o un sistema que tiene normas y leyes, tendríamos que generalizar. O sea, el sistema de la lengua tendería a generalizar y a englobar. Por lo tanto, la lengua se movería dentro del plano de lo social y no de lo individual. Recuerden que el lenguaje se movía en los dos ámbitos, en lo social y en lo individual. No lo podía aprender de ninguna manera. No había de dónde agarrarlo para poder analizarlo. Pero la lengua, que es lo contrario, entonces, va a ser un sistema de normas y de reglas que, digamos, se van a mover dentro del ámbito de lo social. Todos lo van a aceptar. La cuarta característica es que es un sistema autónomo. Bueno, esto podría entrar hoy en día, en la época que vivimos, en un gran debate. ¿Qué quiere decir que es un sistema autónomo? Que el individuo puede utilizarla. ¿Sí? En el momento que quiera, a la hora que quiera, puede estudiarla, todo lo que quiera. Hasta es libre de no usarla. Mantenerse en absoluto silencio, no hay problema. Pero, sin embargo, dice Saussure, es tan autónoma en sí misma la lengua que nadie puede ni crearla, ni modificarla de manera individual, ni de manera agrupar, lo que él llama la más hablante. Repito, la lengua es autónoma porque nadie puede crearla ni modificarla. Yo no puedo levantarme y llamar a mis amigos por teléfono y decir, ¿vamos a crear una lengua nueva? Es decir, no sería más que una lengua artificial, ¿no es cierto? Una especie de jerga o argot propio de un grupo minoritario que lo que intenta es jugar o, bueno, hacer alguna cuestión así, tipo secreta. Pero la lengua, la lengua que conocemos todos, no puede ser creada de manera consciente, ni por una persona, ni por un grupo determinado a los que él llama la masa hablante. La quinta categoría o característica es que la lengua, si bien es una parte esencial del lenguaje, es una totalidad en sí misma. Y al ser una totalidad en sí misma, promueve el principio de clasificación. Tanto para sí misma como para todo lo que lo rodea. ¿Qué quiero decir con esto? Y era lo que hablaba Kant, por ejemplo, en el origen del lenguaje en un antiguo video que yo dije, ¿no? Que la lengua había sido creada y utilizada para describir, categorizar y clasificar lo trascendente, la fuera, ¿no? Lo que me rodea. Bueno, tiene que ver con esto. La lengua entonces, el uso de la lengua, la materialización, y que tenga el título de ser una totalidad en sí misma, promoverá que yo pueda clasificar, dividir y segmentar, ¿no? Para dar un orden a la realidad, todo lo que está fuera de mí. Y a su vez, es un principio de clasificación de la propia lengua. Es decir, yo hablo una lengua romance, ¿no? Que es el castellano. Los británicos hablan una lengua anglosajona. Los rumanos y los búlgaros hablarán una lengua eslava. Es decir, no solo permite un principio de clasificación de las cosas de la fuera, sino que también ella como sistema puede clasificarse y separarse de otras. Y en última instancia, la última característica, es que es un sistema, dice el señor que es el único sistema, en esto va a chocar con Peer después, es el único sistema capaz de dar representación a todas las manifestaciones humanas. Por su parte, el habla es una manifestación de carácter individual, cuya fortaleza radicará en que es el habla quien promoverá la materialización y la concreción de la lengua. Cabe aclarar algo que puede ser polémico y que tiene que ver con el concepto de escritura. Vamos a aclarar un poco esto que Sosir lo pone sobre el tapete. Cuando nosotros nos referimos al habla, claramente nos estamos refiriendo a un plano de expresión de carácter oral. Parece ese ser entonces que la única manera de materializar la lengua es a partir del habla. ¿Qué pasaría con la escritura? Bueno, Sosir habla sobre este tema y muy a grandes rasgos, porque no lo voy a explicar ahora, él explica que la escritura aparecerá mucho tiempo después, esto nosotros lo sabemos, que funciona como un propio sistema independiente de la lengua y que en todo caso la lengua se sirve de ella, de este sistema de la escritura como mero fin práctico, es decir, para que la escritura pueda representar de manera gráfica la combinación de los signos lingüísticos de este sistema. Por lo tanto, la deja fuera en este apartado y dice que el habla de carácter oral, oral o logocéntrico son las primeras o es la primera manifestación de carácter individual que tuvo el hombre. Podríamos hablar de Darwin, de Merani, de Keynes, que esto ya lo he hablado yo en otro video con respecto al origen del lenguaje. Entonces, cabe aclarar esto que nos estamos refiriendo a un habla de carácter oral como primitiva, como el origen de toda manifestación individual. Bien, entonces, el habla, repito, promoverá o activará la materialización de la lengua. Es un acto individual de la propia voluntad del hablante y que tiende a la reflexión. Otra característica del habla es que puede combinar los signos de la lengua, ¿sí? Y de acá vendrá su materialización. Repito, el habla puede producir la combinación de los signos de la lengua. Es una capacidad psicofísica de exteriorizar combinaciones, muy compleja, ¿no es cierto? Y la última característica es que el habla es lo accesorio, lo accidental, ¿no es cierto? Acá estaría un poquito relacionado con la escritura. Si yo no tuviese el habla oralidad, bueno, podría suplantar la materialización de la lengua por otro sistema. Es el que nos tocó en primera instancia, es el que la historia nos legó, ¿no? Nuestra capacidad oral para manifestarnos. Pero no deja de ser algo accesorio accidental que quizás pueda ser reemplazado, como el caso de la escritura. Si te ha gustado el video, entonces este primer video con estas nociones de Ferdinand de Saussure, objeto de estudio de la lingüística, lenguaje, lengua y habla, te espero entonces en el segundo video que vamos a tratar otros conceptos o términos también igual de relevantes que estos. Nos vemos y saludos para todos. ¡Gracias! ¡Gracias!